¡Muy buenas! Os dije que las mejores risas estaban por llegar. El levante vestido de azulgrana. ¡Uy, hoy la que ha formado! ¡En Vardebeba! Por cierto, deberían de dar un pito a los jugadores del Real de Madrid que están en la grada para que piten ellos el partido, ¿vale? Que le den un pito a los jugadores de la grada y que piten ellos el partido. Que en el codazo de Mendy y en el gode Asensio no han dicho ni pío. ¡No han dicho ni pío! ¡Callaíto! Antes de que se me olvide, quiero pedirle disculpas a Militao, ¿vale? Quiero pedirle perdón que igual muchas veces yo no he sido justo con el jugador, ¿vale? Y a lo mejor a las primeras de cambio hoy ha hecho un gran partido, ¿vale? En los seis minutos que ha jugado. ¡Ha hecho un gran partido grande, Militao! Y por Dios, por Dios y su mío, saca a Vinicius... Bueno, si su no ahora es Betoni. Betoni, por Dios, saca a Vinicius un ratito. Y yo, por favor, sácanoslo media horita a Vinicius Junior. ¡Que lo veamos! ¡Ay, qué tarde más rica! ¡Ay, qué cosa! ¡Mucho ánimo, señores! ¡Mucho ánimo! ¡Jijiji!